Unos pocos años atrás perdimos a una cantante de la música del campo de Norteamérica que se le llama más conocida como la música country music. Ella se llama Naomi Judd. Ella sufrió mucho abuso, trauma y llegó al suicidio. Y uno piensa, ¿cómo es que eso se puede prevenir o cambiar? Primeramente, obviamente, si tú has sido un víctimo o víctima de esto, debes de buscar ayuda, consejería o terapia para que puedas ganar sobre esos complejos que se han formado en tu vida. Pero hasta más tienes que ganar la libertad completa, quebrando maldiciones por medio de la administración y el ministerio de liberación y estar conectado a una iglesia. Déjame contarte un poquito de esta cantante Naomi Judd y mirar esa vida en cómo se expresa la maldición generacional y la vemos en la vida de Naomi Judd. Naomi Judd fue una jovencita del estado de Tennessee. Ella, ya en el último año de la secundaria, antes de graduar de allí, a los 18 años, ella salió en una cita con un joven. A un joven famoso allí en la escuela porque era el futbolista del equipo del futbolista de escuelas de la secundaria donde ella asistía. Y salieron a una cita romántica. Pero lo que ella pensaba que iba a ser una cita romántica resultó en que este joven la violó y la abusó. Era lo contrario, en contra de su voluntad. Y no nomás era en contra de su voluntad, sino que ella nunca expresa, acuerdo a Naomi Judd, que ella nunca había tenido relaciones con nadie. Era una virgen. Pero esa primera experiencia debería ser una experiencia bella. Y lastimadamente fue una experiencia dolorosa. Naomi Judd fue violada. Y de allí, en esa violación, salió esperando con su hija, Wyonna, que ellas juntas formaron el dueto cantante The Judds, que cantaron muchas canciones muy bellísimas. Pero a la misma vez, ella, pues, siguiendo adelante, no sabiendo qué hacer, quedó embarazada. Y luego, dentro de tiempo, conoció a otro hombre. Y luego también quedó embarazada ese hombre, sino este hombre también era un no muy buen hombre hacia drogas. La golpeaba hasta una vez. Le tuvieron que hablar muchas veces, bueno, muchas veces a las autoridades, porque la golpeaba severamente. Y no nomás la golpeaba severamente, pero la dejaba inconsciente y en necesidad de tener asistencia de la emergencia en el hospital. Bueno, él también la abandonó y dejó a Naomi con sus dos hijas, Wyonna y Ashley. Bueno, ya apenas uno piensa, bueno, pues, es que esa ya debería aprender. Era todavía una jovencita de 22 años. Pero claramente debemos entender que las maldiciones se empezaron cuando ella fue violada. Mira, esas primeras experiencias traumáticas la llevaron a una vida de lucha contra la pobreza, la enfermedad mental y los ataques de pánico. Naomi Jard finalmente llegó a ser enfermera, estudió para mejorarse financieramente, pero las finanzas y la educación no le quitaron la maldición. Dentro de tiempo, Naomi Jard sucumbida por los efectos de estas experiencias traumáticas, se quitó la vida con una arma de fuego. Y Wyonna Jard aparece confirmar más en su fe de las tres individuos aquí de las Jardes, pero ella misma también, aunque está más firme en la fe cristiana, se también, Wyonna, la hija de Naomi, acuérdense que su padre era un violador, pero ella creció a traer a un hombre que era un violador de niños. Y ya está en la cárcel, condenado por más de 10 años, porque lo encontraron con pornografía inapropiada con menores de edad. Y también fue condenado porque fue culpable de explotar, ¿verdad?, en una manera agresiva a un niño. Oiga, mire la relación y el relato, cómo se va pegando una cosa como un rompecabezas, que el papá de Wyonna era un violador, y así es como ella llegó a ser. Y luego ella se atrayó y se casó con un violador también. Bien, ¿cómo es eso? Y eso ya no tiene nada que ver con que ella no tenía las traumas y todo eso, porque el papá de ella ya ni estaba en la vida de ella. ¿Y cómo es ese otro hombre, específicamente teniendo esos mismos problemas que su papá los tuvo? Mire, eso no ha parado. En las maldiciones generacionales las vemos también en su hija Ashley, que muchas la conocen siendo una actriz en Hollywood. Pero Ashley ya tiene muchos problemas con sus emociones, problemas con las drogas también, problemas con herejías, porque piensa y promueve muchas cosas que van contra el Evangelio de Jesucristo, contra la verdad bíblica. Pero también Wyonna, vemos que dentro de tiempo su hija también llega a la misma maldición, ya tuvo una niña también fuera del matrimonio, y a la misma vez tiene una atadura con drogas. Ahora mire también cómo esa niña tiene los mismos problemas que sus antepasados. Y yo creo hasta cierto punto, no sabemos los detalles, pero quizás pueda ser que también ha tenido situaciones que la llevaron a la necesidad de usar drogas por abuso, por experiencias traumáticas. Pero esas generaciones, esas maldiciones generaciones empiezan a continuar. Y ella piensa, pues, ¿por qué es la situación? Si uno fue víctimo, ¿por qué pasan esas cosas? Miren, aunque sea víctimo, o aunque sea una negligencia, o aunque sea un error que tuvo, ¿verdad? Da una atadura emocional del alma porque tuvo una relación ilícita. Tiene uno que pensar que la unión, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 20, que la unión se hace de una sola alma. Y lo que el violador tiene se junta con esa persona, y por eso es necesidad de tener liberación. No nomás consejería, pero también liberación. Pero entonces uno dice, ¿pero por qué? Si fue un error, no más Dios los puede perdonar, Dios te puede perdonar. Pero las consecuencias tienen que ser quebradas a veces, porque vienen por medio de esa atadura, que nomás se puede quebrar con la liberación. Un condón no te puede prevenir el ser embarazada, pero no previene la atadura y la infusión de las dos almas. Entonces uno tiene que pensarte, ¿cómo esas puertas se están abriendo y cómo las vemos en esta familia específicamente? Mira, déjame leerte Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4 de la Reina Valera 1960. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviaba a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Uno tiene que realizar que nuestra batalla también es en lo espiritual y eso es lo espiritual negativo, es lo que atrae esas cosas, maldiciones a nuestra vida, pero tenemos que quebrarlas en Cristo Jesús. Salmos capítulo 27, versículo 14 de la Reina Valera 1995, dice lo siguiente, Si necesitas aliento en el corazón y has estado agotado, has estado agotada y necesitas alguien con quien hablar en una manera que tengas la confianza de expresarte con toda la seguridad de privacidad. Y alguien, yo creo, te han juzgado, no quieres que te juzguen, es una cosa muy vergonzosa. Mira, por favor, llámanos. Haz una cita para consejería cristiana o quizás una liberación. En persona estamos en la iglesia Walk of Water Church Español en Horizon City. Ya vamos a empezar nuestro servicio. Está el día de Pascua en la resurrección a las doce y media. Entonces te espero ir a ver allí o mándanos un correo electrónico en pastorsamysalazar.w o w arroba m a i l punto com. Otra vez a Pastor Sammy es con doble m y y y los salazar punto wow arroba mail dot com. Nos vemos en la siguiente, donde juntamente continuaremos caminando sobre el agua. Muchas bendiciones.